Dios, en su infinita sabiduría, seleccionó este grupo de hombres y mujeres para ser los portadores de este fenómeno. Él no se dirigió al orgulloso, al poderoso, al famoso o al encumbrado. Él fue directo al humilde, al enfermo, al infortunado. Él fue directo al borrachín, llamado la vergüenza del mundo. Frecuentemente, se nos ha dicho, entre tus débiles y temblorosas manos, he confiado una virtud más allá de la amistad. A ti, a ti ha sido dado lo que se ha negado a los más cultos de los hombres. No a los científicos, no a los estadistas, no a las esposas o a las madres, ni a mis sacerdotes o ministros he dado este don de curar a otros como te lo he confiado a ti. Este don debe ser usado desinteresadamente. Trae consigo una grave responsabilidad. Ni un solo día debe parecerte demasiado largo. No alegues que tu tiempo es demasiado urgente. Ningún caso debe parecerte demasiado lastimoso. Ninguna tarea demasiado dura. Ningún esfuerzo demasiado grande. Debe ser usado con tolerancia, porque no he limitado su aplicación a ninguna raza, credo o secta. Puedes esperar la crítica personal, la cual será corriente por falta de apreciación. Ridiculizada será tu suerte y tus motivos mal juzgados. Debes estar preparado para la adversidad, por lo que los hombres llaman adversidad. Es para ti la escalera que debes usar para ascender los peldaños hacia la perfección espiritual. Recuerda que en el ejercicio de este poder no te exigiré más allá de tus fuerzas. No has sido seleccionado por tu talento excepcional. Sé prudente, siempre que el triunfo acompañe tus esfuerzos. No lo atribuyas a tu superioridad. Pues solo has podido ascender por la virtud de mi don. Si yo hubiera querido hombres elocuentes, hubieran sido muchos los ansiosos para ser designados. Porque al hablar, es la forma más fácil de usar los talentos con los que he dotado a la humanidad. Si hubiera querido hombres eruditos, el mundo está lleno de ellos. Con mejores aptitudes que tú. Serían más valiosos. Tú has sido escogido porque has sido desechado del mundo. Y tu larga experiencia como bebedor, te ha hecho o debiera hacerte unir. Alerta a los gritos que vienen de corazones de alcohólicos como tú, de todas partes. Guarda siempre en tu mente, la entrada que un día hiciste por primera vez. Especialmente, porque eres poderoso. Y ello, solamente por tu buena voluntad de cambiar de vida. Bajo mi custodia, esta compensación llegará a ti.